Empiezan los segmentos de moda, empezamos a ver colecciones primavera-verano. Nuevamente la colección de temporada de Rafinata se adueña de la pantalla de Simplemente Corrientes para compartir y disfrutar con la teleaudiencia todo lo que se usa en esta primavera. En imagen es un conjunto muy elegante de pantalón negro de Zara con Spandex que va muy bien con la chaqueta de gabardina en tonalidad coral. Es una prenda que está disponible en talles 44 al 54 en colores negro, verde, agua, el que les mostramos y en textura de brodery blanco y negro. Lleva debajo una blusa de crepe calado con vivos negros y mangas arruchadas. Vemos ahora un dúo de pantalón palazo de modal de cintura alta elastizada con figuras geométricas en una composición de coral, verde, agua, blanco y café. Se completa el conjunto con top de modal bordado con estampas de flores. De tendencias bien bohemias es este vestido de gaza doble que acompasa tonos lisos y rayas en perfecta combinación con impresiones de flores en color fucsia, verde benetton y algo de amarillo. Falda larga, bustier tipo corset entallado con breteles anchos drapeados y faja de gaza y pasamanería dorada. En la pasada final vemos un vestido largo en la gama del coral en textura de encaje elastizado. Es de tendencias Marilyn, muy insinuante, con escote halter, espalda descubierta y faja doble de raso que dibuja las líneas de nuestra modelo. Si esta presentación ha sido de su agrado, la despedida es hasta dentro de 7 días. ¡Gracias!